De acuerdo con el Ministerio de Educación, el sector público reportó un aumento de inscripciones de alumnos este año. Las estadísticas de la cartera de Estado indican que el sector público contabilizó una matrícula de 1.038.332 estudiantes, mientras que en el privado fueron 147.331 inscripciones. Para nosotros es una gran responsabilidad recibir a estos alumnos y estamos haciendo todo lo posible para que ellos tengan la atención de calidad que se necesita. En cuanto a la fecha en que se realizará el retorno total a las clases presenciales, la funcionaria dijo que aún es incierto, alegando que será el Ministerio de Salud el que dé la primicia para dar este siguiente paso. Lamentablemente es una decisión que no la toma solo educación, porque este es un tema de salud pública. Y el Ministerio de Salud todavía considera que no debemos, por el momento, regresar a la presencialidad total. Entonces estamos esperando. Por otra parte, la ministra de Educación especificó que actualmente atienden a 1.2 millones de estudiantes de ambos sectores en las diferentes plataformas tecnológicas. De esta cantidad, 600 mil se mantienen en la semipresencialidad. Es decir, están unos días en casa y unos días en el aula. El resto del 1.2 no están desconectados. Están siendo atendidos con todas las plataformas que hemos puesto a su disposición. Por último, Carla Ananía de Varela dijo que alrededor del 95% de los docentes ya han sido vacunados contra la COVID-19. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.